Mientras vas avanzando en God of War te vas encontrando ciertos retos con algunos enemigos dentro del juego. Ahorita en mi segunda partida con el nuevo juego plus, pues ya tengo una idea de en dónde se encuentran estos enemigos y más o menos qué tan fuertes son. Porque en realidad cambia bastante el nuevo juego plus, los enemigos actúan un poco diferente, hay más daño, pero todavía tienes las estadísticas un poco elevadas, tienes cierta armadura que te puede ayudar, etc. Así que mientras estaba pasando por este nivel, pensé, yo creo que puedo hacer esto sin recibir ningún tipo de daño. Así que me di a la tarea de intentar esta proeza, que en realidad al final de cuentas no es tan complicada, no se ve tan complicada. Todo es cuestión de tratar de esquivar los ataques de los enemigos, de saber utilizar tus habilidades, de moverte rápido por el mapa, etc, etc, etc. Así que para poder agregar un poquito más de reto a este gameplay, decidí hacer esto. Y para empezar, no me fue tan mal, bueno, no me fue tan mal en realidad. Sí se pone complicado, pero pues... Sí se pone complicado, pero está bien, o sea, está, 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 está padre. Sí se pone complicado, pero está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!